Música Hoy en este día estamos viendo las flores que ya están a punto de cortártelas y llevártelas mamá Es tan difícil enfrentar tu ausencia pero también aprendí a convivir contigo de que decías que si venías y no veías las flores no habíamos trabajado mucho todo el año para tenerlas Nos enseñaste que las flores amarillas junto con las velas en la noche del panteón era para darle luz a todos los que ya nos habían dejado Teníamos que ir a traerlas al panteón para que no se perdieran de su casa ¿Te acuerdas? Todas esas enseñanzas que tú me distes Mira, hoy estamos cosechando ya las primeras flores que te voy a llevar las enseñanzas que nos dejaste mamá Sembrar la tierra, valorarla, tenerla y pues sobre todo darte gracias cortando estas hermosas flores que nos has dejado de esa herencia que nos enseñaste a creer en las ánimas benditas de que siempre nos decías pues que Dios te bendiga hijo y que las ánimas benditas te cuiden no tengo como agradecerte mamá de que me hayas enseñado esto pero pues vamos a cortar estas flores que ya se acercan el día ya viste como tú me decías que los campos se llenaban de amarillo de San Nicolás cuando veníamos a la mina esos recuerdos que nos dejaste que nos tiráramos en el San Nicolás todo lleno de amarillo el campo cuando cuando encontrábamos a Tio Celerino sembrando los empuazueches en el sauce y me decías no toques eso porque se va a enojar Tio Celerino y Tio Celerino nos decía corta muchita lo que quieras para que lleves no 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 successful no 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 i gracias dios porque nos dejaste es llegar un día más y recibir estos sagrados alimentos en nombre del padre del espíritu santo muchísima mucho chocolate aquí también y tenemos que si yo Pero eras tremenda, ¿no, tía? Muy tremenda Muy tremenda Hasta te comías la ofrenda de los albares Mentira Esas anécdotas, cómo me Tiempos mozos, Fatih, tiempos mozos A mí me daba miedo agarrar las de los albares Ah, no, yo no, desde pequeñita Fui tremenda Pero cómele, porque si no Esas de tarde No, no son ni más Está frío, tío Me dilate en baja Están buenos Los frijoles los hiciste ahorita Los amones también La salsa Solo faltaron los ejotos Y pues La realidad es que La tierra también nos come el día que morimos Es el gran, gran, gran Le decía a mamá que para nosotros la tierra era El reactivarnos de la vida a la muerte Era como el privilegio de haber nacido De haber conocido toda esta vida Pero también al más allá nos íbamos a ir Haciendo esta parte De que la tierra nos iba a comer al terminar Nuestros días de vida aquí en este universo Era retomar la vida misma más allá De lo que estaba planeado En nuestra línea de que Dios nos había dado Y decía que el día que El día último, último que nuestra vela se apagaba Esa era nuestra última respiración que íbamos a dar Y en ese momento nosotros íbamos directamente a la tierra Pero que ella nos tomaba de la mano y nos absorbía De hecho yo me imaginaba y le decía a mamá Que se sentirá después que estamos tan juntas Acompañada de mis hermanos Acompañada de todo lo que nos rodea Y yo me imaginaba dentro de mi cajón ya Y cayéndome esos trozos de tierra Como el gran dragón que me comían Esta calavera que estoy haciendo ahorita Pues nosotros, yo en lo personal estoy plasmando vida Y si la hiciera con pasta cerámica Estaría haciendo los mismos procesos Pero no habría esta conexión directa con la tierra Con el esfuerzo de tu cerebro ahí Viendo hacia dónde lo quieres modificar Dándole esta pieza pues es de la nada Es un coco de olla ahí que nosotros transformamos Y así le vamos dando vida, forma Vamos dejando parte de nuestras raíces De nuestras formas de aprendizaje que nos enseñaron Pues desde mis ancestros De mi mamá, mi abuela Hay tantos sentimientos encontrados en estos momentos Que no tengo palabras como explicarlo O sea, para mí la muerte es ese vínculo De solo un hilito nos separa de la realidad Es como decía mamá Es el sueño eterno que jamás vamos a regresar Y yo le decía cómo no voy a regresar Si cada 31 de octubre yo regresaría a mi casa Y ella me decía vas a regresar Pero ya nadie te va a ver Nadie te va a escuchar Yo le decía que los muertos sí nos escuchaban Este cráneo lo vamos formando poquito a poquito Y vamos dejando nuestra sentimientos Sentimientos, tu alma Yo siempre digo me voy dejándole, dándole vida Pero vida al barro Y no solo es tan dadivosa la madre tierra Que no solamente ya la fui a traer La golpeé, la tendí al sol La puse en agua Sino que todavía me fue Al modelarla Yo siento que la estoy lastimando más Y no con eso No con eso basta porque Pues para terminar esta pieza Todavía le falta un proceso de De secado Después la meto al fuego Y la muerte baila también a través de ese Del vaivén del fuego O sea, cómo representamos nosotros Sin darnos cuenta También el fuego es aliado entre la vida y la muerte Mi Santa Madre me enseñó El respeto, el amor Sentirse orgullosa también de sus raíces De no menospreciar Sobre todo la tierra Pero cualquier oficio también No puedes menospreciarlo Porque Somos muchísimos los que trabajamos En el barro No solamente este oficio del barro Sino también hay carpinteros Hay herreros Y todos los oficios Son grandes Entonces Ese amor que mamá me transmitió A través de su enseñanza Yo lo sigo transmitiendo A través de esto De Recordar Todo lo que ella nos Nos decía Y de esa manera Ella sigue viviendo Y trasciende con nosotros también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!